Quizá no lo sabes, quizá ni te lo imaginas, pero tienes nostalgia de Dios. Con nostalgia de ti, me he sentado a llorarte y en la orilla de mi vida, espero poder volver a verte, espero poder volver a amarte, amarte. ¿Cómo hablar de ti? ¿Cómo cantar para ti? ¿Cómo si estoy en tierra lejana, en tierra extraña? En tierra lejana, en tierra extraña, ¿cómo soy tierra extraña? Yo misma soy una tierra extraña, ¿cómo encontrarte dentro? ¿Cómo encontrarte dentro si estoy en tierra extranjera, en tierra extraña? ¿Cómo olvidarme de ti? Yo sé quién eres, aunque todo ha cambiado en un instante. La nostalgia de verte, me aprieta hoy por dentro, quisiera mover tu corazón. Si me olvido de ti, ya no sé quién soy. Si me olvido de ti, si me olvido de ti, todo se paraliza, todo pierde sentido, todo se me pega al polvo, todo se me vuelve oscuro y mi voz ya no puede cantarte. Estoy en tierra extraña, estoy en tierra extraña, estoy en tierra lejana, estoy en tierra extraña. Con la nostalgia de ti, me he sentado a llorarte, y en la orilla de mi vida, espero poder volver. Espero poder volver a verte, espero poder volver a amarte, amarte. Espero poder volver a amarte, espero poder volver a amarte, espero poder volver a amarte. Con nostalgia de ti, con nostalgia, con nostalgia, con nostalgia de ti, en tierra extraña. ... ... ... Amén. Amén.